Este 2 de agosto terminaría con lluvia en buena parte del país, incluida la región brunca. Según el Instituto Meteorológico Nacional, el paso de la onda tropical número 25 de la temporada aumentaría las posibilidades de aguaceros y tormenta eléctrica. Este miércoles el país tendrá el tránsito de la onda tropical número 25. Además, esto estará reforzando la actividad lluviosa vespertina. Particularmente en todo el Pacífico, sectores montañosos del Caribe y en la zona norte. Esperamos que en horas de la tarde y primeras horas de la noche, estas condiciones lluviosas se mantengan incluso con tormenta eléctrica. Además, se estará moviendo como en sectores como el Pacífico Norte y toda la región norte del país se estén presentando estas precipitaciones de carácter intermitente. Es decir, se estarán presentando las lluvias acompañadas con tormenta eléctrica, con periodos de pocas precipitaciones. Siempre es importante la atención a ríos quebradas o zonas propensas a deslizamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!